Baby, dile, no se puede parar al lado mío Baby, dile, con ella jamás sentirás lo que sientes conmigo Baby, dile, que en las noches de invierno soy yo quien te quita el frío Que no te busque más, que pare de jugar con lo que ha sido mío Baby, dile, que sea parte del camino, que a mi lado es tu destino Que se olvide de ir ayer Porque ella pertenece a tu pasado, que en su nombre tú has borrado Porque hoy, yo soy tu mujer Hey, dile, que le puedo compartirte porque el amor no es un juego Ella es el ayer y yo el amanecer porque tu amor es mío Y dile, que sea parte del camino, que a mi lado es tu destino Que se olvide de ir ayer Porque ella pertenece a tu pasado, que en su nombre tú has borrado Porque hoy, yo soy tu mujer Ay, corazón Ven, dile, que sea parte del camino, que en sus manos Que no te busque, ni te llame Que eso muere solo, ni hoy, de nadie más Música